Bienvenidos al programa El programa institucional Juntos sumamos por Envigado Le damos un saludo a los televidentes Quienes nos sintonizan a través de las redes sociales Y del sitio web Hoy nos acompaña Sergio Ríos Ospina Gerente de la empresa De Vivienda y Desarrollo Urbano Rural de Envigado De Sur Sergio bienvenido Un saludo muy especial a todos los televidentes A todas las personas que nos ven por Tele Envigado En las redes sociales Muchas gracias Fabio por la invitación Hoy con todo para mostrar a los envigadeños Que estamos haciendo en Desur Por el beneficio de nuestro municipio Bueno Sergio Entremos en materia ¿Qué es Desur? Es una empresa nueva del municipio Pero cuéntenos ¿De qué se trata? ¿Qué es Desur? Desur es una empresa industrial y comercial del estado Sus siglas Es Empresa de Desarrollo Urbano Rural y de Vivienda Del municipio de Envigado Es una empresa 100% pública Todos los recursos son públicos Acá no hay una inversión De ningún particular Desur es una empresa encargada Del desarrollo urbano del municipio Actualmente estamos apoyando El municipio En la ejecución de muchos proyectos En varias líneas Desur tiene aproximadamente Tiene cuatro líneas de ejecución Y en todas las líneas Tenemos actualmente hoy proyectos Adicionalmente Desur No solamente Contrata con el municipio de Envigado Hemos venido ampliando nuestras fronteras Y llegando a más municipios Y a más entidades descentralizadas Hablemos precisamente de esos proyectos Los más importantes Los más grandes ¿Qué proyectos de renovación urbana Tenemos en el municipio? Desur actualmente Hemos firmado a la fecha Es una empresa relativamente nueva Se constituyó en junio del año 2020 Ya llevamos más de 16 meses de ejecución En los cuales hemos firmado Más de 60 contratos Interadministrativos Con diferentes entes Para desarrollar diferentes proyectos En Desur tenemos proyectos De desarrollo urbano Tan importantes Como es el Palacio Municipal Es un proyecto Que va a transformar La zona centro De nuestro municipio Donde vamos a llegar A muchas personas Con una mejor atención Al ciudadano Adicionalmente Desde Desur Ya ampliamos nuestras fronteras Hoy estamos desarrollando Para el SENA Diferentes proyectos Como es el proyecto De la sede La nueva sede De Gómez Plata Un diseño 100% Hecho por el taller De diseño de Desur Y donde esas utilidades Se van a quedar En nuestro municipio Desur adicionalmente Ya también tenemos proyectos Con la personería municipal Fuimos los que hicimos Toda la renovación De la nueva sede De la personería Con la institución Universitaria de Envigado Hemos venido liderando Toda la construcción Del bloque 14 Ahora estamos iniciando En el municipio De Amagá Con la construcción De aproximadamente 6 placas polideportivas Y con empresas privadas También hemos venido Haciendo asocio Para hacer interventoría directa O sea Desur es una empresa nueva Pero que ya está llegando A otros territorios Exportando el conocimiento De lo que es Envigado De las buenas prácticas Que hace Envigado De lo que sabe Envigado Llegando a otros territorios Para permitir Que estos proyectos Se desarrollen De la mejor manera posible Nos habló usted De la entrega De la nueva sede De la personería Que otros proyectos Ha entregado De Sur Ya Al momento A la fecha A la fecha Hemos concluido Más de 15 proyectos Ya que están En ejecución De Sur Fue el encargado De los restaurantes Escolares De la adecuación Hicimos mantenimiento De placas polideportivas Mantenimiento De infraestructura municipal Mantenimiento Del polideportivo Sur Y otras construcciones Que hemos venido Entregando ya Con el alcalde Para el beneficio De la comunidad Envigadeña Uno de los proyectos Más importantes Que hemos tenido Es la nueva construcción Del bloque 14 En la institución Universitaria Envigado Allí logramos Hacer optimizaciones En diseño En diseño Distribuir El diseño En nuevas etapas Que permitieron Ahorros significativos Durante la ejecución De este proyecto Es muy importante Sur ha venido Incursionando En todo el tema De nuevas metodologías Como es la del BIM Todos nuestros proyectos El proyecto De la Universidad Envigado Tiene metodología BIM Y esperamos Que durante su ejecución Y posterior operación Tengamos ahorros significativos En la ejecución De este proyecto En The Sur Somos Pasión Que Transforma Que realmente Estamos llevando Proyectos nuevos De innovación Proyectos sostenibles Hemos venido Incluyendo Toda la sostenibilidad En nuestros proyectos Luz eléctrica Como pueden ver En este proyecto El Dorado Que esta fuente Que es lo que Está detrás de nosotros Va a ser abastecido 100% Con energía solar Entonces vamos En temas de innovación De sostenibilidad Realmente con nuevas Prácticas Y algo de resaltar De The Sur O sea Nuestro taller de diseño O sea Tenemos un grupo De profesionales Muy competente Con muy buenas Calificaciones Donde hemos venido Desarrollando Directamente Proyectos Antes los proyectos Se hacían con empresas Particulares Donde esas utilidades Se quedaban En unos terceros Actualmente Las utilidades Están quedando En The Sur Y eso nos permitirá Este año Ya empezar a hacer Inversión En nuestro municipio Quiero comentarle A todos los envigadeños Ya este año De Sur Con sus ingresos Y con sus utilidades Vamos a ser los que Diseñamos el parque Que queda atrás De la escuela Fernando González Donde antiguamente Queda la Debra Eso se va a demoler Y se va a convertir En un gran espacio público Ese gran espacio público De Sur Será el encargado De hacer los diseños Sin ningún costo Para el municipio Ni para ninguna entidad Sino con las utilidades Que hemos venido haciendo Desde nuestro taller De diseño Vamos a ser los que Le entregamos A la comunidad Ambigadeña Este importante diseño Que buena noticia Gerente Pues Es sumar Espacio Nuevo espacio público Para el disfrute De los envigadeños Hablemos Un poco De los proyectos Que están próximos A entregarse Los proyectos Próximos A O ya sea A inaugurar Caso A terminar Caso La nueva torre Del hospital Como los que ya Comienzan En próximos días Comienzan ya Inicio de obra Bueno Entre los proyectos Más importantes Que tenemos Para entregar Hace aproximadamente Tres semanas Entregamos en funcionamiento Un acueducto Veredal En el sector San Sebastián Una obra Muy importante Para el desarrollo De esta comunidad Rural Adicionalmente Venimos avanzando Con la torre Hospitalización Es una obra Modelo Que hemos venido Vamos a hacer En menos tiempo De lo programado Esperamos entregarla En el mes de enero Un proyecto De gran impacto Donde vamos a ampliar En más de un 54% La oferta Que actualmente Tiene el hospital Manuel Uribe Ángel Este proyecto Lo tiene de sur Esperamos entregarlo A la comunidad Envigadeña Donde nos encontramos Ubicado Es un proyecto De renovación Si ustedes recuerdan Este espacio Era un sitio Contaminante Un sitio Donde estaban Los vehículos Donde habían Muchos problemas Sociales En esta comunidad Este espacio Está totalmente Renovado Entregamos una segunda Etapa Que está De cotando De sur Que estaremos Entregando A finales de noviembre Para todo el disfruto De la comunidad Donde va a estar El alumbrado navideño Donde vamos a tener Un aula ambiental Pero adicionalmente Tenemos un proyecto Próximo a iniciar Que es el centro De desarrollo infantil Del dorado De sur Participó En la consecución De estos recursos Ante el área Metropolitana Recursos que ya Están apropiados Y que estamos Que este año Con toda seguridad Estaremos iniciando Esa tercera etapa Del parque urbano El dorado Tenemos proyectos Muy importantes Y invitamos A todos los envigadeños A que nos acompañen Vamos a iniciar O vamos a hacer Eventos De primera piedra Obras tan importantes Como la terminación De la de Borarango Un proyecto Que lleva a la comunidad Que necesita El municipio Que la comunidad Lo está esperando Ya iniciamos Su construcción Un proyecto De aproximadamente Unos 15 mil millones Donde en un año Le vamos a entregar A toda la parte Cultural Y educativa De nuestro municipio Una sede Renovada Totalmente Con los mayores Estándares de calidad Para que la gente Se forme En la parte cultural Vamos a iniciar La acuarela De sur rural De sur bienes Desarrollando De manera generalizada Con planes integrales La parte rural Iniciamos ya La construcción De la vía De la acuarela Un proyecto De más de 15 mil millones De pesos Que va a beneficiar Una parte importante De nuestro sector rural Del municipio E iniciamos El triángulo O el denominado Triángulo de las Bermudas Que es el intercambio En el Esmeralda Al parte baja La próxima semana Ya damos inicio A esta importante obra Y la universidad O sea Como invitarlos A una de las obras Más importantes Que tiene la administración De Juntos Humamos Que es la construcción Del nuevo bloque 14 Que estaremos iniciando En la semana de noviembre Para llegar a muchos estudiantes Del municipio Envigado Agradecemos mucho Su intervención Gerente Ríos Ospina Y le damos paso A un corto de comerciales Para luego regresar Al segundo bloque De nuestro programa La alcaldía de Envigado A través de la Secretaría De Medio Ambiente Y Desarrollo Agropecuario Y los proyectos De priorización participativa Del presupuesto Implementan el plan piloto De modelos de innovación Para mallas antigranizo En la zona rural Con la instalación Del piloto En el sector La Meseta De la vereda Perico En el predio De uno de los productores Beneficiados por la convocatoria Modelos de innovación Agropecuario 2021 Proyecto desarrollado Por los ingenieros De la Dirección De Desarrollo Rural Y Agropecuario Del municipio En conjunto Con los productores rurales Donde se analizaron Las cargas y deformaciones Que se pueden generar En caso de presentarse Una granizada De alta intensidad Con el propósito De mitigar Los efectos Del cambio climático Y de esta manera Beneficiar a las familias Productoras campesinas Con medidas de protección A los cultivos Estamos innovando Con esta malla Que nos va a permitir Mejorar nuestros cultivos Vamos a perder el temor De tener todos nuestros cultivos Con las olas de invernales Y de granizo Es un sistema Que en América Latina Lo vimos en Argentina Y lo estamos implementando Por primera vez En el país Entonces la idea Es que esta estructura Que vemos acá Sea una estructura Que permita Una mayor durabilidad Y por ende Mayor economía Para que podamos Seguirla implementando A todo lo largo y ancho De nuestro municipio Juntos sumamos Por Envigado 86 familias Envigadeñas Fueron las beneficiadas Con la entrega De redes de acueducto Y alcantarillado Construidas en diferentes Sitios del municipio La sonrisa De los habitantes De San Sebastián Con la construcción De la red de acueducto Por la cual esperaron Aproximadamente 20 años Y los agradecimientos De las familias De la Sebastiana Con la construcción De la red de alcantarillado Y el urbanismo realizado Son suficientes Para saber que estamos Logrando sumar Por Envigado Seguimos mostrando Que tenemos capacidad De eficiencia De eficacia En el manejo De los recursos públicos Esta es una obra Que el municipio Nos regaló Se comprometió Y lo hizo Le queremos agradecer Al señor alcalde Por la obra Que nos entregó En el día de hoy Para una mejora De nosotros De la tercera edad Que vivimos En comunidad Continuamos sumando Bienestar Transformando vidas Y cumpliéndole A los envigadeños Con acciones Juntos sumamos Por Envigado Regresamos A nuestro programa Institucional Juntos sumamos Por Envigado En este segundo bloque Tenemos como invitada A Carolina Ventancur Marín Es la directora De planeación Y desarrollo De la empresa De sur Caro bienvenida Muchísimas gracias Fabio por la invitación Y un saludo muy especial A todos los envigadeños Carolina Desde la empresa De desarrollo urbano Se viene desarrollando Una renovación urbana En el municipio Y obras muy importantes Tanto En materia educativa Como en materia deportiva Hablemos un poco O le propongo Que dividamos Están en dos bloques Y empecemos hablando En infraestructura educativa ¿Qué obras lidera De sur actualmente? Ok Fabio Bueno primero Pienso que esta administración Tiene una apuesta Muy importante A la infraestructura Educativa Del municipio Se vienen desarrollando Proyectos de gran Envergadura Donde sur Ha sido partícipe Desde la etapa De diseños La misma formulación De los proyectos Y la ejecución Como tal Actualmente A la fecha Desde la creación De sur Hicimos la actualización De los diseños De la etapa De la primera etapa Del bloque 14 De la universidad Es un proyecto Bandera Para la administración Y para el municipio Que va a traer Demasiados beneficios Para todos los jóvenes Estudiantes de Envigado Y del área metropolitana Este proyecto Requiere una inversión Cercana a los 35 mil Millones de pesos Fue 100% Modelado En BIM Esto nos permitirá Tener una ejecución Mucho más eficiente Eficaz del proyecto Y ahora mismo De sur Está en todo el proceso De contratación Para iniciar La obra Del proyecto También tenemos Proyectos como La institución educativa John F. Kennedy Y la PIO 12 Son proyectos De reconstrucción Total Fueron diseñados También en De sur 100% En de sur Y estamos También próximos A iniciar La obra De la John F. Kennedy Estas buenas noticias En la reconstrucción De instituciones educativas Pero además En el bloque anterior El gerente de sur Nos contaba Sobre el centro De desarrollo infantil El dorado Que se desarrolla Acá a nuestro Costado izquierdo Cuéntanos Sobre los dos CDI O centros De desarrollo infantil Que se tienen Planeado ejecutar Así es Fabio Estos son dos Proyectos Educativos Para la primera Infancia En el municipio Tendremos Un centro De desarrollo Infantil En la zona Rural En el sector Del Líbano Y tendremos Otro centro De desarrollo Infantil Como lo acabas De mencionar Aquí en el Parque el dorado Estos proyectos Buscan Fortalecer El acompañamiento A los niños En la primera Infancia Son proyectos Muy lindos También De sur Estuvo a cargo De todo el proceso De diseño De ambos proyectos Y ahora estamos Próximos a iniciar La obra Del primer CDI Que es el que Vamos a construir Aquí en el Parque el dorado Muy bien Hasta acá Los proyectos De infraestructura Educativa Pero también Hay proyectos De infraestructura Deportiva Háblanos un poco De estos Así es Fabio Nosotros iniciamos En de sur Uno de los primeros Proyectos que Ejecutamos Fue El mantenimiento Mejoramiento Integral De unas placas Polideportivas En el municipio Envigado Fue el primer Proyecto De infraestructura Deportiva Que hicimos En de sur Es un proyecto Que ya se entregó Y ahora está Para el disfrute De toda la comunidad Tenemos también En este momento En nuestro taller De diseño Las canchas En altura Que se van a Realizar En el polideportivo Sur De envigado Tenemos También en este momento Somos los diseñadores E interventores De todas las adecuaciones Y el mejoramiento Que se está haciendo En el polideportivo Sur Vamos a tener Allí escenarios Como un street workout Dos canchas De vole y playa La restauración De la piscina actual Y una nueva piscina Vamos a tener Parquecito infantil Y en general Un mejoramiento integral Del urbanismo Del polideportivo Sur Nosotros Como te venía diciendo Hemos realizado Todo el diseño Desde nuestro taller De diseño En de sur Y también Hacemos la interventoría Para la obra Actualmente Después de estas buenas noticias Y estos nuevos proyectos Que se vienen Para Envigado En cuanto a infraestructura Deportiva y educativa Le damos las gracias A Carolina Betancur Que quien es la directora De proyectos De sur Muchas gracias Nuevamente por la invitación Y esperamos Que la comunidad Muy pronto Pueda empezar A disfrutar De todos esos escenarios Que estamos Construyendo Para ustedes Los invitamos Los invitamos a seguir En nuestro programa Institucional Juntos Sumamos Por Envigado Luego de este Bloque comercial La Alcaldía La Alcaldía de Envigado A través de la Secretaría De Medio Ambiente Y Desarrollo Agropecuario Y los proyectos De priorización participativa Del presupuesto Implementan El plan piloto De modelos De innovación Para mallas Antigranizo En la zona rural Con la instalación Del piloto En el sector La Meseta De la vereda Perico En el predio De uno de los productores Beneficiados Por la convocatoria Modelos de Innovación Agropecuario 2021 Proyecto desarrollado Por los ingenieros De la Dirección De Desarrollo Rural Y Agropecuario Del municipio En conjunto Con los productores rurales Donde se analizaron Las cargas Y deformaciones Que se pueden generar En caso de presentarse Una granizada De alta intensidad Con el propósito De mitigar Los efectos Del cambio climático Y de esta manera Beneficiar A las familias Productoras campesinas Con medidas De protección A los cultivos Estamos innovando Con esta malla Que nos va a permitir Mejorar nuestros cultivos Vamos a perder El temor De tener todos Nuestros cultivos Con las olas Invernales Y de granizo Es un sistema Que en América Latina Lo vimos en Argentina Y lo estamos implementando Por primera vez En el país Entonces la idea Es que esta estructura Que vemos acá Sea una estructura Que permita Una mayor durabilidad Y por ende Mayor economía Para que podamos Seguirla implementando A todo lo largo Y ancho De nuestro municipio Juntos Sumamos por Envigado 86 familias Envigadeñas Fueron las beneficiadas Con la entrega De redes De acueducto Y alcantarillado Construidas En diferentes sitios Del municipio La sonrisa La sonrisa de los habitantes De San Sebastián Con la construcción De la red De acueducto Por la cual Esperaron Aproximadamente 20 años Y los agradecimientos De las familias De la Sebastiana Con la construcción De la red De alcantarillado Y el urbanismo Realizado Son suficientes Para saber Que estamos Logrando Sumar por Envigado Seguimos Mostrando Que tenemos Capacidad De eficiencia De eficacia En el manejo De los recursos Públicos Esta es una obra Que el municipio Nos regaló Se comprometió Y lo hizo Le queremos Agradecer Al señor Alcalde Por la obra Que nos entregó En el día De hoy Para una Para una Mejora De nosotros De la tercera edad Que vivimos En comunidad Continuamos Sumando Bienestar Transformando Vidas Y cumpliéndole A los Envigadeños Con acciones Juntos Sumamos Por Envigado Continuamos En este tercer Y último bloque De nuestro programa Institucional Juntos Sumamos Por Envigado En este bloque Tenemos una invitada Muy especial Valentina Chacón Lopera Quien es Arquitecta Y coordinadora Del taller De diseño De Sur Valentina Bienvenida Muchas gracias Por la invitación Valentina Cuéntanos Que es taller De diseño Bueno Nosotros somos Un equipo De profesionales De múltiples disciplinas Que buscamos Desarrollar Todos los proyectos De una manera Innovadora Abordándolos Desde su formulación Hasta su especificación Y definición De detalles Constructivos Siempre teniendo Una premisa La integración Social Y la integración Y articulación Del territorio Y de los Requerimientos De la comunidad Valentina Cuéntanos Que experiencias Que diseños Se han adelantado Desde el taller De diseño De De Sur Bueno Como les venía contando Nosotros siempre Tenemos esa premisa De la integración Con la comunidad Entonces tenemos En todos nuestros proyectos Implementados Acercamiento Con lo social Con las comunidades Esos requerimientos Que desde ellos Nacen Y esas necesidades Que nosotros buscamos Suplir Entonces en el taller De diseños Tenemos proyectos Que desarrollamos Con ellos Y están por ejemplo La calle de la buena mesa Que es una peatonalización Tenemos también proyectos De carácter deportivo Como es Canchas en altura El edificio administrativo Del INDER También tenemos Como toda esa renovación Que se está realizando En el polideportivo Adicionalmente Tenemos proyectos Súper importantes En el territorio Como lo es La plaza de mercado La cual fue diseñada De la mano De todos los comerciantes Que están allí Y los cuales fueron Como ese insumo básico Para nosotros Resaltar esas necesidades Y suplirlas En el proyecto También tenemos Un proyecto Que es El nuevo centro Administrativo Municipal de Envigado En el cual está incluido El teatro municipal El cual también Fue diseñado De la mano Con el comité Cultural Los cuales nos dieron A nosotros Como esas necesidades Que ellos necesitaban Suplir Y que ellos necesitaban Pues como esos requerimientos En el proyecto Y los cuales siempre fueron Como ese insumo básico Para nosotros Desarrollarlo Como lo dice Valentina Existen Tres grandes obras De desarrollo Urbano En la centralidad En la zona centro De Envigado Vamos a hablar Puntualmente De estos tres Nuevamente Con el gerente Sergio Ríos Nuevo centro Administrativo Municipal Cuéntenos Sergio De que se trata A ver Fabio Es muy importante También Lo que hace Lo que hace De sur Es articular Un montón De obras O muchos proyectos No necesariamente De obras Que permiten Consolidar una zona Actualmente Estamos desarrollando Cuatro proyectos Integrales Uno de esos Es el de la parte Centro De la zona centro Que se llama Nuevos equipamientos Colectivos Allá Nosotros Las obras No las vemos De manera Aislada Sino Como decía Valentina Que fue La promotora De este proyecto De la calle De la buena mesa Ahí lo que Estamos articulando Es unos proyectos Para que lleguen A mejorar Una comunidad Proyectos Tan importantes Como el de la calle De la buena mesa No puede ser Visto solamente Como un proyecto De una obra Pública Realmente Lo que queremos Allí Es potenciar Todo este gran Distrito Naranja Que el municipio Desarrolló El año Anterior Entonces Este proyecto Va a traer Mucho beneficio Para los comerciantes Realmente Va a potenciar Esta zona Como una zona Gastronómica Importante Para toda La parte Turística De nuestro municipio El centro Administrativo Nuevo Municipal Es un proyecto De renovación Urbana Que va a permitir Conectar Ese pasaje Con la 43A Nosotros vamos Ahí prácticamente Eso va a quedar Un pasaje Peatonal Que permitirá Que todos Los envigadeños Articulen Esos dos proyectos Como el de la 43 Que es Metro Plus Con nuestro Parque principal Y le sumamos Uno tercero Que es la Plaza de Mercado Uno de los potenciales Más grandes Que tiene nuestro Municipio Actualmente La Plaza de Mercado Es considerada Un patrimonio Más que arquitectónico Porque no es una obra Considerada patrimonio Arquitectónico Sino de nuestras Raíces De lo que fue La Plaza de Mercado Que queremos Hacer allí Desde el sur O sea Realmente un proyecto Que se vuelva un imán Para todas las personas Que nos visitan En el mundo Las plazas de mercado Son consideradas Unos atractivos O sea Uno va a España Para conocer La Plaza de Mercado En España Eso es lo que queremos O sea Que realmente Llegue ese turismo Ambigado Que los comerciantes Sean los más beneficiados Y entonces Venimos con un proyecto Conservando toda La esencia arquitectónica De lo que es La Plaza de Mercado Pero dándole Una connotación más De restaurante Donde la gente Pueda ir a comerse Su plato Pero de productos frescos Que llegan a la Plaza de Mercado En el sur Hacemos proyectos De renovación urbana Pensados en eso O sea No son obras De infraestructura Es un desarrollo Integral De nuestro territorio Y eso lo estamos Logrando con nuestra Empresa de Desarrollo Urbano Es un reto Para mí como gerente Posicionar cada vez más A el sur En el medio Que lleguen nuevos municipios Que realmente Envigado siempre ha sido Un referente De sus empresas Con Biaseo El líder En Colombia De las empresas de aseo De sur Está en camino Ya de consolidarse Como una empresa De desarrollo urbano Que muy rápidamente Vamos a mostrar Nuestra experiencia Y que está haciendo En otros territorios Muy bien Apasiona Escuchar al gerente Apasiona escuchar A la arquitecta Valentina Y a la ingeniera Carolina Así concluimos Nuestro programa Por hoy Los invitamos A que sigan La empresa De desarrollo urbano Y rural del municipio En redes sociales Los encuentran En Instagram Y en Facebook Como Arroba De sur Envigado Y les agradecemos Por la sintonía ¡Suscríbete al canal!